Aquí andamos en las cámaras, nuestro compa Paco por ahí, saludos para el compa Edgar, compa Jay, compa yo, ahí estamos a la orden, puro Jay Music y viejón, también de la ganza privada, vámonos con esto que dice más o menos, así. Se escuchaban dos guitarras y el relicho de un potrillo y de las cuerdas salía la letra de este corrido porque quería festejar y leer el cumpleaños a un amigo. Muchos le dicen el gringo y algunos el ingeniero, yo solo sé que es un hombre muy honrado y muy sincero, dicen que el trabajo es parte de las hembras y el dinero. Música Aquellos que lo asolearon y que lo vieron pa' abajo, ahora le piden un paro, otros le piden trabajo. Hoy le dicen soy tu amigo, sabes que nunca me rajo. Yo les canto a los que toman y a los que nunca han bebido, soy amigo de los grandes que merecen un corrido, las guitarras que escucharon son de legacía privada. Música